Música Bueno Beto, ¿qué balance haces de la presentación? No fue bueno, la verdad que no fue bueno, no hago un buen balance Más allá del resultado, el penal que está de espalda, le pega a la mala, ni la ve la pelota Pero más allá de eso, creo que nos costó un poco ser protagonista Se me va un poquito más adelante y fue una cosita que hay que corregir ¿No le pudiste encontrar la vuelta al mediocampo? Sí, el primer tiempo viste que estábamos defendiendo muy atrás, me gusta Entonces lo metimos aquí, se lo sacamos acá arriba más adelante Estaba casi un poquito cansado y contraturado por el bien esfuerzo que hizo el otro día Y bueno, decidimos entrar a meter a Nacho porque el negro también Estaba también medio cansado Y yo creo que el segundo tiempo fue mejor que el primero Atacamos un poco más, tuvimos unas 360 de gol Y bueno, y acertar la jugada que teníamos en el primer tiempo de contra hubiera sido fundamentada Porque esa era la forma, pero no defender tan atrás Y en cuanto al penal, Beto, ¿vos estabas ahí cerca? No, estoy ahí allá, y está dado vuelta, de espalda Y le pega a la pelota, no sé si le pega la mano, pero pongamos que le pegue la mano Caminando para allá le pega la pelota acá, si el refri estaba dentro de él no lo cobró Y con respecto al juego, Beto, ¿se vio un almirante distinto a lo que fue en la presentación con Santos? Sí, jugó mejor Sí, buenas ideas, buenas ideas ¿Y a qué se debe? Muchas veces a la individualidad, a veces a los que están mejor que otros ¿Y con respecto a lo que se viene, Beto, se viene a Atlanta, otro partido difícil? Ahora vamos a tratar de elaborar este y a partir de mañana empezaremos a pensar en Atlanta ¿Dónde vas a hacer hincapié? No, en el juego, en el volumen de juego, a veces Estamos demasiado acelerados, ya lo tenía con Santos, pero también estábamos demasiado acelerados Lo que pasa es que a veces los resultados tapan cosas que a nosotros no nos tapan Me parece que tenemos que hacer cuatro pasos más, que tenemos que jugar un poquito más ¿Núñez salió por alguna molestia o fue táctico? Lanzado, lanzado, fue un esfuerzo muy grande el otro día En el barro Y bueno, entendimos que Nacho está bien Sí, tuvo su situación de gol, tuvo su jugada de gol Y yo, quedo así ¿La defensa, cómo la viste? Bien, no hubo sobresalto Salgo dos veces que tiraban dos cestas por afuera, no hubo sobresalto En el primer tiempo en la que el arquero le tapa a Diego García Y después en la que tapa al Rusia, no había manada, que eso Pero bueno, son así estos por el día Con respecto a la cancha, al terreno de juego ¿Te gusta hacer de local en esta cancha, teniendo en cuenta las dimensiones? Me gusta hacer de local en mi cancha Claro, pero en este caso no se puede Claro, es chiquita, es cortita Te hablo por las dimensiones del terreno de juego Es cortita ¿Preferís otra? Es cortita, por eso nosotros La idea fue jugar con una línea de tres, dos carrileros bien abiertos Y con dos volantes internos y un cinco solo Para tratar de atacar por afuera Porque por adentro es muy difícil, porque la cancha es corta Claro, es ancha, pero es corta ¿Y pensás que el esquema pudo haber influido en el rendimiento hoy? Sí, es probable Sí, sí Sí, sí Puede ser que haya un rendimiento Seguramente cuando las cosas que uno planifica no salen Es la culpa de uno Gracias Beto Gracias Beto Gracias Gracias por ver el video.